Junto a este faro, en Corrubedo, apareció en 1996 el coche de María José Arcos, pero ni rastro de su propietaria. Hoy, 15 años después, el caso ha dado un giro inesperado y por primera vez se ha producido una detención, la del que siempre fue el principal sospechoso, Ramiro Villaverde. La noticia ha dado un soplo de esperanza al entorno de muchos otros desaparecidos, casos que permanecían abiertos en ocasiones desde hace más de una década y en los que los familiares jamás habían arrojado la toalla. Hoy, en Control-V, desapariciones. María José Arcos desapareció en 1996. Tres años después se le perdía la pista en Portugal a Guillermo Collarte, el que fuera presidente de los empresarios sobrensanos. En su caso, sí se celebró un juicio hace apenas unos meses, pero los cuatro imputados resultaron absueltos por falta de pruebas. El juicio está celebrado, la sentencia está dictada y no nos queda más remedio que acatar la sentencia. No estamos contentos, no estamos satisfechos. Creemos que el Ministerio Público tenía razón. También, probablemente, creo que la gente que siguió el juicio con nosotros, entre ellos los medios de comunicación que estaban allí, creo que tienen la misma percepción probablemente que tenemos nosotros. Y entonces, pues, no estamos satisfechos, pero sí muy desgastados. Fue muy duro vivir un juicio como el que vivimos, muy largo, con muchas esperanzas abiertas. Pero me pareció espantoso el trato. Me pareció espantoso los fundamentos y las vueltas que el juez y los fundamentos que el juez portugués da para llegar a esta sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué tanto espanta? Se desacredita, por ejemplo, el testimonio de personas que me parece que no deberían de ser desacreditadas, como es el testimonio de la policía judiciaria portuguesa, que creo que con gran celo y con gran esmero y con pocos medios, intentaron todo lo posible llegar al esclarecimiento de este caso. Esto fue considerado un exceso de celo por su parte, por parte del presidente del tribunal. Y eso que se trataba de su policía. Mi testimonio fue desacreditado en los fundamentos de la sentencia porque mantuve una muy estrecha colaboración con la policía en la investigación de la desaparición de mi padre. Es que yo no la entiendo, no entiendo la vida de otra manera. O sea, creo que mi sitio estaba al lado de la policía y al lado de los que buscaban a mi padre porque estaban haciendo lo mismo que yo. Para convencer al juez que nos juzgó en Portugal, yo tendría que haber grabado el secuestro de mi padre en vídeo y probablemente hubiera dicho que no era suficiente prueba porque no estaba autorizado por un juez. A mí y a mi familia, fundamentalmente a mi madre, nos destrozó. La sentencia nos destrozó. ¿Y esa sentencia cierra la vía judicial? Esa sentencia tendría una posibilidad de recurso, que yo estaba dispuesta a seguir contra todo. Escuché, escuché mucho a mi madre, la oí llorar muchas veces, decir que para nosotros no existía justicia, que tendríamos que esperar a encontrar al papá en el cielo y que ella no quería volver a ver más ni volver a saber nada más de este asunto. O sea, todo yo valoré mucho el continuar adelante aunque fuera sola, ¿no? Y hablé con una gran persona porque para mí, además de un abogado es una gran persona, el abogado que llevó nuestro caso en Portugal, el doctor Ruida Silva Leal me dijo que estudiando con detenimiento la sentencia, que él tenía el pleno convencimiento de que las personas que estaban sentadas en el banquillo eran culpables. Pero que le encontraba que yo era una mujer que había sufrido tanto que encontraba que estaba a punto de enfermar y que él me aconsejaba que no continuase. Porque aunque eso, por así decirlo, iba en contra de sus intereses económicos, él tenía que ser leal conmigo y decirme que lo único que iba a hacer era prolongar una agonía durante unos meses más para obtener probablemente el mismo resultado. Entonces decidí no presentar recursos. Yo no odio, yo no tengo gana de vengarme de nadie, yo solo quiero saber de mi padre. Y si ahora mismo esa persona que está tan enferma, que estaba imputada y que ya está libre porque ya está declarado inocente, quisiera dejarme de alguna manera, aunque fuera de una forma anónima, ya se celebró el juicio, ya fueron asueltos, por así decirlo. No tienen ninguna cadena que cumplir y yo aprovecharía vuestra ayuda para seguir haciendo un llamamiento. Yo solo quiero saber de mi padre. La justicia española decidió que mi padre está muerto. Entonces ahora yo quiero saber dónde está. Yo me voy a morir buscando a mi padre. Aquel mismo año 99 desaparecía también Rogelio Núñez, jardinero y vecino de Bergondo. Como Berta, su familia está convencida de que si hoy en día lo encuentran, solo será para llevarle flores. El móvil que se señaló en ese momento es para quedarse con toda la vida económica que tenía en aquel momento Rogelio, que era una empresa que iba francamente bien. Ganaba mucho dinero en ese momento entre los dos, porque lo cierto es que se quedó con todo desde el punto de vista económico. Él llevaba en su poder el carnet de identidad de Rogelio. Cuando se sabía fehacientemente que Rogelio lo llevaba en el bolsillo. Esta persona consiguió liar a la policía, darle pistas falsas y hacerles dirigirse por otros derroteros. En su día, si hubiera efectuado toda esta búsqueda real por donde sí podía encontrarse, nosotros, la familia, consideramos que sí se habría encontrado algo. La última en incorporarse a esta lista ha sido Sonia Iglesias. El lunes se cumplen ocho meses de la desaparición de esta mujer de 38 años, madre de un niño de nueve. El pasado 18 de agosto tendría que haber llegado a trabajar a primera hora de la tarde a la tienda de la que era encargada. Allí la esperaba también su hermana, pero Sonia nunca acudió a esa cita. Habíamos quedado, pero habíamos quedado por la tarde en su trabajo. Lo que pasa que yo como por la mañana terminé antes de lo que pensaba de hacer unos recados, pues entonces fui por la mañana a su trabajo, concretamente a las 13 y 25. Y ella entraba a trabajar a las 13 y 30. Al ver que no llegaba, pues lo primero que piensas es, pues habrá despistado de la hora, se habrá entretenido con alguien en la calle, pues eso no le das más importancia. Entonces me fui a casa de mis padres, volví a llamar a su trabajo, entonces al ver que si no llegaba, pues pasada media hora, pues piensas en la atropella un coche, ahora tenía un accidente, etcétera. Descartamos esa posibilidad una vez que mi madre y su pareja la empiezan a buscar por los centros hospitalarios y de atención primaria, al ver que no hay registrado en ninguno de ellos nada, pues entonces ya te vas preocupando más a medida que pasa el tiempo y cada vez la preocupación es más grave y más fuerte. ¿Qué es lo que se sabe de lo que pasó hasta ese momento? Los últimos movimientos de Sonia que se conocen. Lo único que sabemos y que creo que todo el mundo ya sabe es que salió de su casa con su pareja y que acudió al zapatero. Y a partir de ahí se pierde su pista. Ya no llega a su trabajo y no sabemos realmente a dónde la han podido llevar. ¿Y en todo ese tiempo hasta ahora qué explicación le encontráis? Supongo que por la cabeza pasan muchas cosas. No sé si hay alguna que coja más cuerpo o todavía estáis en un punto en el que cualquier posibilidad está abierta. No, lo que sí pensamos es que no ha desaparecido voluntariamente, eso ya desde el primer momento y que la persona que se la llevó, se la llevó en contra de su voluntad. Eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo es el primer momento en el que os dais cuenta de que desapareció? ¿Cómo se toma conciencia de ese momento? Pues, no sé, te entra el pánico, realmente. Te entra el pánico y no sabes muy bien qué hacer excepto ir a la policía y que ellos busquen y que ellos investiguen. Porque otra cosa realmente no puedes hacer. La investigación sigue abierta, ¿no?, al día de hoy. Sí, la investigación sigue abierta al día de hoy y nos consta que siguen investigando, que lo van a seguir haciendo y en ellos tenemos la esperanza de que ellos resuelvan el caso realmente. Porque son los que pueden y los que tienen los medios para hacerlo. De los entresijos de la misma no nos dicen prácticamente nada, o nada más bien, porque claro, al mismo tiempo como familiares podemos entorpecer en el propio desenlace. ¿Qué es lo más duro? ¿No saber nada? Me imagino. No saber nada, ni qué le pasó, ni dónde está. Lo más duro es eso, no saber nada. ¿Cambia el sentimiento o el ánimo a lo largo de todo este tiempo? No es que cambie. Si acaso empeora, porque ves que pasa el tiempo, que cada vez, ahora ya casi ocho meses, y que todavía no hay el resultado que nosotros queremos. Que primero es que aparezca y luego es que den con un culpable o culpables. Porque estáis convencidos de que esto no es casual ni voluntario, como decías antes, ¿no? No, no, no. Vamos, desde el primer momento estamos convencidos de que ella no se fue voluntariamente, que ella se fue en contra de su voluntad. ¿Pensáis que aún hay esperanza de que esto acabe bien? Bien te refieres a que aparezca con vida. Claro. ¿O después de ocho meses...? Después de pasado tanto tiempo, yo creo que no. Que la encontremos con vida, creo que no. Pero si la encontrásemos, por lo menos podríamos poner fin a saber que la tenemos, dónde está, porque ahora mismo no sabemos ni eso. Entonces, por lo menos poner un fin a algo, porque de momento está todo sin resolver, sin saber, como perdido. Hemos visto hace poco, estamos viendo estos días el caso, por ejemplo, de María José Arcos, en el que tantos años después, el caso ha dado un giro, lo vuestro es muchísimo más reciente. Por eso, ¿la esperanza se va manteniendo o según pasa el tiempo también se debilita? No, se mantiene y ellos, por ejemplo, tienen un imputado. Nosotros querríamos poder llegar a ese mismo punto. Lo que sí no querríamos de ningún modo es tener que esperar 15 años, porque para mis padres supondría que a lo mejor ya no estén aquí para verlo. Pero bueno, te da ánimo para pensar en que se puede resolver, que aunque pase el tiempo, los casos sí se pueden resolver. Entonces, te da ánimo para pensar en eso. ¿Tendría que aparecer algo, tener alguna conclusión o llegar a un final de este caso para que de alguna manera pudiese superar este capítulo? Lo que esperamos primero es que la encontrase. Si la encontrásemos, pues ya podrías cerrar un capítulo. Y luego te volcarías en intentar buscar a un culpable o culpables. Entonces, si ella no llega para hacer, esto quedará, no sé, siempre hay esa herida que hay siempre, nunca desaparece. Y como familiares la recuerdas todos los días. Entonces, lo más importante para nosotros es que aparezca. Y luego viene todo lo demás. María José, Guillermo Collarte, Rogelio, Sonia Iglesias, son tan solo algunos nombres, pero la relación de personas que todavía continúan desaparecidas en Galicia es mucho más larga. Fernando Cuadrado, desaparecido en Acoruña en 1990. Era uno de los médicos más conocidos del CHUAC, por aquel entonces, Hospital Juan Canalejo. El día de su aniversario de boda, se fue a comprar carne para la cena y nunca regresó. Clemencia Ponte, otro de los expedientes más antiguos sobre casos de desaparición sin resolver. Clemencia era modista en Betanzos y se esfumó el 14 de agosto del año 91. Lo último que se sabe es que iba a un banco a sacar un millón de las antiguas pesetas. Fernando Caldas, desaparecido en Bertamirans en el año 2004, envió un mensaje de móvil a un amigo en el que le contaba que había sido secuestrado. Diez personas están procesadas a la espera de juicio, pese a que no ha aparecido el calabro. Francisco Fernández y Victoria Méndez desaparecieron a finales del año 2004. Fueron vistos por última vez en diciembre. La pareja regentaba un taller de coches de alta gama en Vigo. Su vehículo apareció tiroteado y calcinado en un monte de oporriño. Llegó a haber cinco detenidos, pero el caso está archivado por falta de indicios. ¿Qué es lo que hay tras estas desapariciones? ¿Tienen que tener todas por fuerza un final trágico o es posible que alguna de ellas haya sido voluntaria? Gonzalo Solís es detective privado y ha investigado algunos de los casos más conocidos. Una desaparición puede ser voluntaria, puede ser accidental, puede ser un delito de secuestro o un asesinato y ocultar el calabro, como estamos viviendo ahora algún caso públicamente. Podemos intervenir siempre y cuando no se presuma un delito de antemano. Por ejemplo eso. Un desaparecido aparece una nota de secuestro, un aviso de secuestro, una petición de rescate. Nosotros podemos tocar ni un pelo del asunto. ¿Y te ha pasado lo contrario? ¿De intervenir en casos en los que no había ningún delito de antemano, pero que las pistas de la investigación hayan llevado a que esa desaparición no fue voluntaria? Sí, recuerdo que no hace mucho, que aquí en Coruña está sin esclarecer. Y claro, yo en ese momento ya derivé a los interesados a la Guardia Civil. Estamos hablando hoy de desapariciones de casos de personas a las que se les perdió el rastro hace años, en algún caso décadas, de las que todavía no se sabe nadie. ¿Es posible desaparecer así sin dejar rastro? ¿O siempre se queda algún indicio, algo suelto por donde tirar? Yo, mi teoría es que desapareces sin dejar ningún rastro, no digo imposible, evidentemente no se puede decir que es imposible, pero muy poco probable, muy difícil. Cuando alguien desaparece es por algo. Esa causa, que llamamos móvil, pues es por donde hay que empezar a investigar. Y, hombre, en este mundo que vivimos tan, digamos, controlado, tan interconexionado, por tantas cosas, desapareciendo y no dejar rastro, ni Roldán gastando tanto dinero lo consiguió, y gastó dinero para intentarlo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, y muchos casos que no se han resuelto, pues pasa como el que estamos viviendo ahora de María José Arcos. Evidentemente, esa no es una desaparición, digamos, limpia, porque hay un claro sospechoso, en fin, hay sospechas más que fundadas de la responsabilidad de este hombre en la desaparición de María José Arcos. O sea, yo pienso que eso se va a esclarecer. Y yo creo que, poniendo medios importantes, yo creo que casi, casi, casi cualquier desaparición se puede esclarecer. Y quizá alguna que ande por ahí perdida y no esté esclarecida, sea, bueno, pues porque las partes implicadas, por lo que sea, no quieren que se sepa. O sea, que todavía será el caso del que se va por tabaco. Yo creo que sí, yo creo que sí. Se va por tabaco, claro, hay gente que se va por tabaco y lo que hace es cambiar la dirección de carne de entidad, pero hay gente que se va por tabaco y no aparece más, y no aparece más y públicamente es un desaparecido y resulta que, bueno, lo vamos con su entorno muy próximo, dice, no, no, está en tal sitio, pero no quiere estar allí. Bueno, pues eso hay que respetarlo. No es la manera de hacerlo, vamos, no es ni mucho menos la manera de cambiar de vida, no es esa, pero sí, yo presumo que algunas veces sucede así. Oye, ¿y tu trabajo, hasta donde nos puedas contar, una vez más o menos se termina el móvil, después qué sigue? Lo que hago es pedir todo tipo de información hacia esa persona y que me dejen acceder a todo lo que disponga el cliente y a partir de ahí ir comprobando posibilidades. Estableces unas hipótesis y vas comprobando posibilidades y, digamos, cerrando primero las puertas más fáciles, siempre hay cosas fáciles de verificar y luego, pues bueno, pues al ir, digamos, restringiendo como si fuera un embudo, tú vas yendo hacia el agujero del embudo, ¿no?, hacia el centro, que es donde puedes encontrar la solución, que a veces se encuentra y a veces no se encuentra. Hoy estamos hablando de casos de desapariciones de una cierta antigüedad. Yo no sé si hoy en día, con lo que han avanzado las tecnologías de la información y de la comunicación, con esto de que casi no podemos dar un paso sin quedar registrados en un fichero, realizar una operación sin que una máquina nos grave o que nos registre una cámara, yo no sé si hoy en día desaparecer, tanto voluntariamente como involuntariamente, es mucho más difícil. Desaparecer voluntariamente probablemente requiera más preparación. No se puede llevar su tarjeta de crédito, en fin, tiene que el móvil deshacerse de todo. O sea, pero todo eso también son pistas, ¿entiendes? O sea, toda esa preparación al investigador que vaya a comprobar también son pistas. No es fácil desaparecer, ¿eh? No es fácil desaparecer sin dejar rastro. Yo, insisto, como hablamos antes, lo veo bastante complicado. Ni desaparecer ni hacer desaparecer. Ni hacer desaparecer. Si gustar a una persona y esconderla y tal, uf, eso realmente es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque una persona no es un libro que lo esconde en la biblioteca. 15 años de la desaparición de María José Arcos, 12 de las de Guillermo Collarte o Rogelio Núñez, 8 meses de la de Sonia. Durante todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de sus familiares? ¿Es imperioso encontrar una explicación? ¿Llega con saber lo que ha sucedido o se necesita una evidencia física, un cuerpo, para poder cerrar capítulo? Se lo preguntamos al psiquiatra Luis Ferrer. Los familiares de las personas desaparecidas tienen fundamentalmente dos emociones complicadas, ¿no? Primero es una enorme sensación de angustia. Angustia definida como una incertidumbre, como el miedo a no saber qué, que esta es la definición más básica de lo que es la angustia. No es lo mismo el impacto y el proceso psicológico que se produce frente a una pérdida real que frente a una pérdida que en principio no se puede dar por cerrada. Ocurre un poco igual que lo que sucede con los familiares de los marineros que no se encuentran en los cuerpos o de los mineros, ¿no? Porque la aparición de un cuerpo es la premisa fundamental para poder iniciar lo que es un proceso de duelo, ¿no? Un proceso de elaboración de esa pérdida. Bueno, también todo el ritual en torno a la muerte, el acelerio, llevar cosas, esto es fundamental a la hora de poder elaborar ese duelo de una forma normal. ¿Por qué es tan necesario para nosotros tener esa evidencia física? Porque si no hay una evidencia física, la esperanza siempre va a estar funcionando. Es muy difícil renunciar a esa esperanza en una situación de incertidumbre de que no sabes exactamente qué ha pasado. O sea, que por muchos años que pasen siempre queda esa ventana abierta. Sí, yo creo que por muchos años que pasen y por muy poquísimas probabilidades que se puedan barajar de una forma objetiva, subjetivamente siempre queda ese resto de en algún sitio puede estar o algún día puede aparecer, ¿no? ¿Y cómo se enfrenta uno a todos estos años sin esa aparición, sin poder plantear ese duelo? ¿Cuál es el trabajo, cuál es la ayuda que necesitan estos familiares? La función del terapeuta es una función más de anclaje con la realidad, ¿no? No de quitar esperanza, porque esto nunca se ha de hacer, ¿no? Pero sí desde trabajar desde un supuesto mucho más doloroso como es el que la pérdida se ha fraguado. Es decir, que hay que seguir revinculándose a la vida y retomar la vida habitual que tiene este familiar que queda, aunque el cuerpo no esté o todavía no se sepa exactamente cuál es el paradero que ha pasado ahí, ¿no? Pocas veces se canaliza desde, bueno, está ahí no va a volver, ¿no? Siempre se construyen historias, fábulas que pueden explicar el por qué desapareció o dónde puede estar, ¿no? Esto por un aspecto, por un lado, mantiene esa esperanza si quieres, pero por otro lado bloquea completamente la posibilidad de que el que queda, por decirlo así, pueda continuar su vida de una manera normal y no siempre con esa china en el alma, ¿no? De estar esperando algo que posiblemente nunca llega, ¿no? ¿La necesidad de saber lo que sucedió es tan importante como el hecho de encontrar esa evidencia física? Bueno, yo creo que lo más importante es la evidencia física, el hecho de que haya un resto, ¿no? Bueno, luego toda la narrativa también en lo que ha ocurrido puede tener mucha utilidad, porque hay siempre en estos tipos de situaciones, aparte de la angustia y la pena y el duelo que te digo, siempre hay sentimientos, emociones muy paradójicos a veces, de sentimientos de culpa del propio familiar, ¿no? De culpas irracionales, ¿no? Pero muy humanas, ¿no? Culpas de si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto a otro, si yo hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido, ¿no? Estos son unos debates que siempre se tienen de una manera íntima en la persona que queda, ¿no? El hecho de saber lo que ha ocurrido exonera mucho la culpa de esta culpa fantasmagórica del familiar, ¿no? ¿Se puede llegar a cerrar el capítulo incluso sin la aparición del desaparecido? Es mucho más difícil, mucho más difícil, pero bueno, se puede llegar a hacer. Un trabajo, un apoyo psicológico, psiquiátrico, se puede llegar a elaborar, pero es mucho más difícil. Luego la aparición de un cadáver o de unos restos, esto ya cierra completamente el proceso psicológico. Por muy diferentes que fuesen sus protagonistas, todos estos casos tienen algo en común. La enorme cantidad de preguntas que todavía continúa sin respuestas. Respuestas que sus seres queridos van a seguir buscando, porque solo cuando las obtengan, podrán al fin pasar página. ¿Qué le deseo lo mejor a la familia de María José? Lo dijo la viuda de Puglio Cordón, si tiene una herida que sangra siempre. Cada poquito le quitas la costa y vuelve a sangrar, siempre sangra. El dolor nunca desaparece. Entonces mucho ánimo María Rosa, mucho ánimo. Y ojalá podáis entrar a vuestra hermana como yo. A mí me gustaría hacer con mi padre.